Pero mi respuesta es no, por tres razones. La primera de ellas es porque no es el momento adecuado. No nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público. Hay muchas cosas que necesitan madurar, empezando por mi persona. Necesito madurar en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo, por supuesto que como servidor público. Y hay que saberlo reconocer. Este es un proceso de maduración, de aprendizaje y sobre todo de construcción de equipos. Un equipo que realmente pueda tomar una responsabilidad de ese tamaño, con quien se pueda planear un buen proyecto político y sobre todo técnico. Y finalmente, que sea un momento en donde socialmente tenga yo esa confianza de la gente. En segundo lugar, porque no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición, que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a entrar a esas riñas inconsistentes. Respeto mucho a Movimiento Ciudadano. Es la plataforma en la que pretendo quedarme para hacer mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política. Pero no voy a ser artífice de la división de una oposición. Sería irresponsable. Y finalmente, una razón muy egoísta. La más egoísta de todos, pero quizás es la más importante. Mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá. Y este es el momento para estar con mis hijos. Gracias. 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 Gracias.